¡Suscríbete! 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 Si tú te vas Te dejarás Como dice un rapaz La carganta Te darás Y en la tarde ¡Hugo! Y arriba las mujeres ¡Vamos! Vamos a cantar mi gente Venga, ¿cómo dice? Venga ¿Cómo dice? Vamos a cantar que se ve bonito Mira la cinta, dice Si tú te vas Me dejarás Tu mullo en la garganta Que me ahogará ¿Cómo dice? Si tú Eso se ve bonito, venga Te llevarás Todas mis ilusiones Y mi felicidad Vamos a cantar de Europa En Michoacán, dice Si tú te vas Un río crece ¡Vamos! No me quites a la vera, si te vas a volar Si tú te vas, el sol te caminará Tus sufridas estrellas, me vas a soltar La chiquita, yo soy Ircani Y échale a mi tierra, Pani ¿Dónde está ese grito, mi gente, de Uruapan, Michoacán? ¿Cómo dice, mi gente? ¿Cómo dice, Emma? Si tú te vas... ¿Cómo dice? Un río crece ¡Vaya, vamos! Tu salas de mi alma, mi ciudad, si te vas a volar Si tú te vas, el sol te caminará Subirán las estrellas, me soltará Si tú te vas, si tú te vas... ¿Cómo dice? Un río crecerá Si tú te vas, el sol te caminará Si tú te vas, el sol te caminará Si tú te vas, el sol te caminará Si tú te vas, el sol te caminará